Estamos acá, Pilo, mi hijo Ramiro y yo. Estamos viendo parte de las piedras de cuarzo que están sobre el cerro del paraje La Trilla. Estas piedras de cuarzo, juntamente con otras piedras, son el material que se ha descartado de los profundos huecos que se encuentran ahí en el mismo cerro. Prueba de ello, nosotros vamos a ir ya llegando al lugar. Bajamos acá 500 metros más y ya llegamos acá a la casa de Augusto Barrera, un amigo, y a partir de ahí dejamos los vehículos y vamos a tratar de escalar. Esta, como toda la zona de allá de las minas del Tigre, ha sido zona aurífera por excelencia de hace muchos años. ¿Y de acá llegaban el oro? El material lo recogían acá y lo llevaban hasta allá, hasta Paso del Carmen, en donde se encontraba la molienda de oro. Sí. Decía que el material lo llevaban desde acá hasta Paso del Carmen, en donde estaba la molienda de oro, y allí el material era trabajado, era triturado, y en distintas piletas que había ahí se hacía un proceso de decantación, y como sabemos que el oro tiene el mayor peso específico, siempre se iba al fondo de esas piletas. Es un proceso largo y difícil de explicar. Bueno, estábamos buscando un pique que nos ha indicado hervir a la señora de la niña de casa, que está en esta zona. Es un pique, es como un túnel que atraviesa toda la montaña. Dicen que es muy peligroso, así que allá vamos. Bueno, acá Enrique está buscando este pique junto con Ramiro. Sí, aquí está. Ahí está Enrique. Aquí está, lo único que está lleno de... hay muchos árboles acá. Ahí voy, pero un segundito. Hay Gonzala que está obstruyendo la entrada. Bueno, esta vendría a ser la entrada del pique. Vamos a ingresar este... Y este árbol es el que está obstruyendo la entrada. Dicen que es muy profundo. Bueno, vamos a ver si está. ¿A dónde podemos llegar la entrada de este pique? ¿Eh? Vamos. Esta es la boca del pique. Aparentemente tenemos agua al fondo. Tenemos agua al fondo. A ver. Sí. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Bueno. Un segundito. Sí, acá Enrique me está iluminando. Supuestamente este es el pique que atraviesa la montaña de hace tantos años, más de 300 años. Pero está lleno de agua todo su trayecto. O sea que es imposible avanzar acá, Enrique. ¿Eh? Sí, ahí está esos tres metros de donde estamos filmando. Sí. Vemos el agua, las raíces, los árboles que están ahí. Sí, sí, sí. Y este es el pique que teóricamente atravesa todo el cerro. Sí. Bueno. Otro pique más que está en la misma montaña, pero que es profundísimo. Yo me siento tentado en meterme cuando veo a otros lugares. Pero tenés que tener sogas porque es un pique vertical. Cuesta mucho filmar. Pero se ve que es muy profundo. Me hago una piedra, Enrique. Doña Elvira vive allá. Estamos en lo alto, estamos subiendo la montaña aurífera de las minas del Niño Dios. Se ve este paisaje. Típico serrano, típico serrano. Y en esta época estamos en agosto, pero ya se pueden divisar sobre las vertientes cómo han florecido los duraznos, que son una planta autóctona de acá de la zona. También esto ha sido un asentamiento comechingón porque se divisan en diferentes lugares morteros. Acá hay otro pique. Otro pique de la mina que está divisando, Enrique, que vamos a ver ahora. Son dos piques, Enrique. Uno abajo, que va a la izquierda, y otro más arriba. Hay dos, uno a la izquierda y otro más arriba, ¿qué va? Sí, o sea, va en la dirección del cerro, posiblemente atraviesa el cerro. Posiblemente atraviesa el cerro. Hay unas hermosas plantas de peperina acá en la puerta que no me están dejando. Bueno, acá sí es cierto, hay un normal peperina hermoso. Y ahí, no sé si la cámara podrá tomarlo esto. No creo, pero hay un tronco, o piedras son... No, es un tronco. Un tronco de quebracho colorado. De quebracho colorado que está tapando una entrada vertical, que es muy peligrosa, y más arriba la horizontal. O sea que para entrar a la horizontal, teníamos que zanjar este tronco y este hueco profundísimo de una mina, que simplemente tiene un tronco. Posiblemente el tronco fue colocado por las personas del lugar. Colocado para poder pasar. O para que no se caigan las cabras, o cualquier tipo de animal en las barras. Otra cosa, hay que tener cuidado con las abejas, son malísimas, y otro tipo de animales que pueden estar acá adentro. Bueno, vos que te quedas ahí, mira cómo es, papi, acá. Mira cómo es ese, mira ahí. ¿Podés ver algo ahí? No, me ubica. Acá me fue. No, no. Cuidado que está bien firme ese tronco. Sí, muy firme. No, no tan firme. Cuidado, Riqui, pasa nomás. Veníte, Ramiro, acá. Te voy a largar acá y de ahí. ¿Lo vas a entrar, Ramiro? Sí, por favor, tengan cuidado. Sumamente peligroso esto. Mira ahí. Este agarro no tiene. ¿Ves cómo es? Ajá. Mira el otro de arriba, cómo es. Ajá. ¿Ves? Sí. ¿Vas hasta el fondo? Sí. ¿Aquí está el morir? Bueno, ya estamos en el interior del piquete. Y allá lo podemos ver a Ramiro. Afuera. Vos decís este... El iluminamiento del trépano está ahí. Enrique, que estas minas puríferas durante muchos años se han sacado el oro de acá. Exactamente. Estamos en el fondo. Ahí el iluminamiento viene en el fondo. Acá se termina. Un túnel. Estamos viendo los barrenos que han sido hechos en aquel tiempo. Siempre hay que tener cuidado por los aboracranes, mosquitos, murciélagos y demás. Siempre cuando se recomienda, cuando entras a un túnel, así, todo ese tipo de precaución. Esta es la veta. Dame la veta. Esa es la veta de cuarzo, urífera. Claro, esa es la veta de cuarzo. Que continúa hasta acá, hasta el fondo. Ellos le van siguiendo la veta. Empieza de allá. Y corre. Corre todo. Y se han ido metiendo en la montaña. Acá. Un nido a un pájaro aprovechado este desastre hecho por el hombre para buscar minerales. Y hecho su nido acá en la entrada del piquete. Tiene palitos de peperino, tiene palitos de tala. Ah, sí, sí, sí. Un poco de ajo. Muy buen material con lo cual ha hecho su casa. De primera calidad. Espera, andando al hijo con cuidado, ¿no? Bueno, porque la mamá nos recomendó que lo cuidara vos mucho. Uy, me cayó una gota de agua. Otra más. Está llovinando en este momento. Váste el auto. Allá, mirá. Ayer le hemos dejado la camionetita, che. ¿Uno qué? Sí, que sale agua, ¿no? La risa, podemos ver otro pique que tenemos acá. Estos tres metros. Bueno. Otro más. Otro pique más. Que aparece disimulado entre las pajas de la montaña. Muy profundo. Muy profundo. Vertical. Y sí, se va, se va, se va, se va. Vos tenés la interna ahí, ¿no? Y acá está, ¿ves? O sea, el tema es que, por ejemplo, en estas cuevas, las abejas, que son muy malas, cuando los quieren invadir, hacen sus panales, ¿no? ¿No es cierto? Y además, bueno, todo el modo está lleno de incayullo, de peperina. ¿Qué otra cosa más hay? Acá, plantas. Plantas aromáticas, tenemos incayullo, peperina. Hola, morillo. Hola, morillo. De todo un poco hay acá, en este lugar. Bueno, otro piquete más. También en la montaña que estamos subiendo. Ya estamos en la parte más alta. Hay como un tipo de esplanada. Cada vez más peligroso esto, porque es cierto, no es lo que estoy diciendo para ver si era la gente que está viendo este video. Pero esto es profundísimo. A ver, por lo que se ve, llega hasta ahí nomás. Pero tiene una piedra, Enrique. Ahí vamos. Tanto más. ¿Qué tal, eh? Departemente llega a un lugar donde hay agua. Seguro. Porque va hasta un lugar y de ahí, ahí se abre. Bueno, uno puede venir caminando por acá. ¿No es cierto? Y ve estas ramas. Pero en medio de estas ramas, algún tipo que no conoce. Miren lo que hay acá. Guay cosa, agarrame la mochila. Dárgate un poco más, tenés conciencia. Estás agarrado de ahí de una barra y tengo agarrado la mochila. Tiene una piedra, eh. Yo te lo yo, yo te lo yo. Ah, acá está la sangre. No sé bien el lugar. Y todos estos tienen 20, 30 metros o... Y ahí para arriba todo. Bueno, yo estoy acá metido en un pique. Muy profundo que dobla ahí a la derecha. Y que me siento tentado un día para venir con... Con el Enrique y... Meterme con una soga, ¿no? Me encantan a mí estas cosas. Estoy medio loco para esto. Y a mi amigo Enrique también. Así que en cualquier momento, si no nos encuentran por allá... Pues vengan a encontrar por acá. Y aquí estamos viendo como este gringo está ahí colgado. Está medio en el aire ahí. Y para abajo estamos viendo por lo menos 20 metros la profundidad del pique, pero tiene mucho más... Muy lindo. Y se encuentra al costado de los senderitos. Los senderos que hay normalmente los animales en el campo están estos piques. Y en la puerta a veces encontramos llamas que le ponen los lugareños para que no se caigan los animales. Ya habíamos dicho. Bueno, 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 pero es que salí que me estoy cayendo. Dime nomás. Continuamos el recorrido. Estamos viendo una manja de cabras. Ahí tenemos las primeras flores del aromito, del espinillo. En agosto tenemos las primeras flores del espinillo. Hemos encontrado peperina, incayuyo. Y siguiendo el recorrido acá tenemos una tapera, digamos, de paredes muy anchas de piedra y barro, que seguramente ha sido la vivienda en donde habitaban la gente que trabajaba todas estas minas. Atrás vemos una especie de pirca que ha sido construida con la misma piedra que ha sido sacada de las minas. Sí, todo esto tiene más de 300 años. Seguro. Estas marcas que han dejado con bolsas de nylon en los árboles, que a medida que avanzamos vamos encontrando, son las que marcan donde están los piquetes para que los animales o las personas no se caigan. En este caso, en la base de este árbol. Ahora vamos para allá. Bueno, como iba diciendo, es el árbol que había filmado recién. Y en la base de este árbol, que está ahí, acá nomás hay otro gran piquete muy profundo. Y vamos a ver si la cámara lo toma, el interior. Hay una parte que está desboronada seguramente, ahí al fondo. Tratamos de ver. Tenemos que andar con pie de plomo acá porque en cada metro encontramos una mina o un piquete. Recordemos que las minas son las que están en forma vertical y los túneles están en forma horizontal. Acá tenemos las ruinas de lo que hablaba Enrique recién. Todo hecho en piedra. Ahora vamos a ir para allá. No, ahí está perfecto. Acá hay uno de los piquetes más profundos que hemos visto hasta ahora. Por lo menos aparentemente más profundo y más peligroso. Ahora lo vamos a acercar para verlo bien. Este piquete está a un metro del camino donde pasan los caballos. Así que la gente del lugar lo conoce bien, pero espero que si uno viene sin conocer puede morir acá. Porque puede caer y nunca más ser encontrado. Eso seguro. Los palos de quebracho colorado en la puerta de este piquete. Antiguo, muy antiguo piquete. Decime, Enrique. Acá estamos tratando de filmar por el medio de los palos que sirven de protección a esta mina. Que son grandes tablas, palos de quebracho colorado. Esto es un lugar muy profundo. Muy, muy profundo. Estamos tratando de filmar allá al fondo. Vamos a alargar una pequeña roca. A ver si escuchamos el sonido de ella o calculamos la profundidad. Tremendo. En vez de estar estos piquetes en la montaña, están en el cañado. Otro piquete igual. Hice a Enrique como el otro peor. Yo no te voy a alargar. No te voy a alargar. Uh. Uh, mamita querida. Le hago una piedra. Es impresionante la profundidad de esta mina. En esta no me voy a asomar. Es tremendo. Tremendo. No me asumo muchachos. Bueno. A medida que vamos transcurriendo, encontramos minas cada vez más profundas. En este valle. No es valle esto. Es en cañada. Esto directamente ya da miedo. Mucho miedo. Está calzado alrededor. Está calzado alrededor y... Y bueno, es profundísimo. Tira nomás una piedra, loco. Yo no me puedo asumir. No me animo más porque... No me animo. Tienes. ¡Oh! Todos restos de las minas. En algunos corrales donde vivían estos antiguos mineros. Hace tantos siglos ya. ¿Eh? Todavía se conservan todas estas piedras. Que construían... Que son las mismas piedras que ellos sacaban. De las minas. Este es el camino, ¿no? Que transitan a caballo o a pie. Ahí hay otro pique de esta magnitud. Peligrosísimo este lugar para la gente que no conoce, ¿no? Escaso 50 centímetros de... Del camino, ¿sí? Del camino, de la senda. Donde pasan a caballo, como explicaba Pilo. Y de donde pasan todos los animales. Increíble. Claro. Estas son trampas mortales, loco. Dale, tira. Valiente, Ramiro, que nos ha acompañado. Acá hay una especie de pirca, de collal, de... Acá donde molía la piedra, decías vos. Acá tenemos el cuarzo. Y nada. Toda la piedra. Donde molía la piedra. Se ha sido rescatada de las minas. Todo el cuarzo. Y acá han hecho como una molienda. Bueno, acá vamos a ver si descansamos un rato. Echocolorado, ¿eh? Que está justo en medio de esta especie de corral. Donde picaban las piedras, ¿eh? Y ahora vamos a hacer una gran piletón que está a nuestras espaldas. Siguen las pircas. Siguen las pircas. Y acá nos encontramos con los compañeros de viaje. Enrique Ramiro, ¿eh? ¿Qué tal? Pascual. Y allá al fondo, está la pileta que vamos a ir a ver. Está revocada con cal. Tiene piso también de un material que no sé qué es lo que es. Cemento, cal. Voy a saber para qué función cumplía este piletón. Enorme, ¿no? Ahí es donde el fin ya se guardó el fin de casa. Lo que vemos ahí es el polvorín de la mina. Alejado de todos, por supuesto. Por si llegaba a explotar. ¿Qué es el polvorín? ¿Eh? Bueno, acá Enrique vio... Hay dos muros. Que marcan la entrada de una mina. ¿Eh? Por supuesto, muchos años, está lleno de... Y allá al fondo... Tiene otra boca del otro lado. Sí, tiene otra boca. Y allá al fondo se puede divisar... Ese agujero... Que va a las entrañas de la tierra. ¿Eh? Yo la verdad que me metería... Y que lo dice en esa cinta. Otro piquete. Está lleno de piquetes. Terminables. Tiene una piedra, ¿verdad? Tremendo. Este es el camino... Donde venían las carretas... A buscar el material. Hacia el lugar donde venimos nosotros. Y de acá, por supuesto, al exterior. Como siempre. Bueno, acá es una zona... Que está llena de morteros. Allá abajo está el arroyo. Estamos en la casa de Doña Elvira. Gustavito. Saluda, Gustavito. Hola, decí. Hola, decí, Gustavo. Hola, decí, mi amor. Y Doña Elvira, que siempre está en la mala mente... Y nos ha atendido. Podría haber echado también. No estaba el... ¿Eh? El dueño de casa, el agusto, mi amigo. Esto debe ser un pedazo de húmero. Está... Ya muy roto y muy... Viejo. Está calcomido por la tierra. Y los años. Y los años, exactamente. Bueno, mire, todo esto encontramos acá. En el parájilatrilla, donde hemos venido teóricamente a ver unas minas auríferas. Unas minas auríferas. Esos son de los dedos, de los manos o de los pies. Y los encontramos con todo esto. Sí. Con morteros, con... Sí, sí, un asentamiento con Mechingón, seguro. Después, Doña de casa y la mano. Para el maíz o la mazamosa. ¿Qué tal? Para hacer la mazamosa. Tal pascuales. ¿No? Morteros. Seca el arroyo. Siempre está en seca el agua. Sí. Toda esta franja está llena de morteros. Y por allá es donde encontraron los restos indígenas. Y por acá está Noma, dando la vuelta, están los otros morteros. ¿No es cierto? Ahí atrás. ¿No es cierto? Ahí está Doña Elvira. Y acá el señor... Gustavo. Gustavito. ¿Ne— ¿Se acarería? Gracias.